¡Suscríbete al canal! Nos convertimos en detectives para tratar de adivinar un asesinato y quién lo ha hecho y con qué arma lo ha hecho. Se trata de un juego familiar, es un juego muy sencillo que tenemos que ir deduciendo y para ello nos iremos moviendo con nuestro peón de acuerdo a las diferentes cartas que vayamos jugando e iremos descartando sospechosos y descartando también armas del crimen. Cuando queramos que tengamos clara la resolución del caso nos moveremos a la comisaría donde llevaremos a cabo nuestra deducción final y si hemos acertado ganaremos la partida y si hemos fallado quedaremos eliminados. Así que como veis es un juego que se postula como una especie de carrera en el que el primer jugador que sea capaz de adivinar cuál es el arma del crimen y quién lo ha hecho será el que gane la partida. Entonces, ¿cómo funciona? Es muy sencillito. Vamos a presentar aquí lo que tenemos. Tenemos estas cartas de acción que serán las cartas que limitan los movimientos de los personajes, de los peones por el tablero que ahora formaremos. Y bueno, como muchos otros juegos, pues dependiendo el número de jugadores que seamos, vamos a quitar determinadas cartas, ¿vale? En este caso vamos a hacer una partida por ejemplo para 4 jugadores, así que todas las cartas que tengan un 5 más, que en este caso son 3, pues se irían fuera, ¿vale? Aquí las tengo sacadas, así que estas cartas pues ya serían para el resto de los jugadores, podríamos barajar y luego, bueno, pues repartimos, ¿vale? Bien, ¿qué más cosas? Como podéis imaginar, para poder empezar a jugar tenemos que tener un sospechoso y tenemos que tener, bueno, pues un arma del crimen. Bien, esto se lleva a cabo mediante estas rosetas, ¿vale? Como veis aquí tenemos los 4 personajes, que están Jimmy, Rosita, Edward y Amanda y por otro lado, pues las 4 armas del crimen, ¿vale? Una pistola, un cuchillo, el veneno y, bueno, pues aquí una soga, ¿vale? Entonces, bueno, pues cogeremos, las agruparemos y barajaremos y diremos, por ejemplo, que pues esta, ¿vale? La ponemos aparte, ponemos aquí las que faltan, lo mismo hacemos con los personajes, ¿vale? Barajamos bien, sin que se denote, sin que se dé cuenta, sacamos por ejemplo 1 Y ahora de esta manera ya tenemos aquí a nuestro asesino y alarma homicida, ¿vale? Así que lo vamos a poner aparte, que va a ser lo que vamos a tener que averiguar Y el resto de losetas, las mezclamos entre sí, las barajamos y van a ser las que van a conformar el tablero El tablero que vendrá a colocarse en esta pequeña rotondilla que tenemos aquí, en la que siempre habrá dos losetas, una enfrente de la otra Que será la comisaría, donde llevaremos a cabo, pues nuestras investigaciones finales y el bar, ¿vale? El resto de losetas las iremos colocando alrededor Y para ello nos guiamos con los diferentes pasos de cebra que tenemos aquí dibujados Además, aquí por este lado, pues como veis, tenemos las cuatro ilustraciones de los sospechosos y también de las armas Entonces, como veis, básicamente estas casas que estoy yo colocando aquí son las diferentes armas y los diferentes sospechosos, ¿no? Los diferentes posibles asesinos que podemos ir descubriendo, lo cual es bastante obvio Si aquí nos encontramos, pues con la pistola, con la soga y con el veneno, evidentemente el arma que estará aquí será el cuchillo, ¿vale? Lo mismo pues con los personajes Si aquí en estas casas nos encontramos, pues a Jimmy, a Edward y a Amanda, pues que nos falta, será Rosita, que será el que esté aquí, ¿vale? Así que como veis, eso va a ser lo que vamos a tener que ir haciendo, moviéndonos con nuestros detectives Colocaremos una preparación para cuatro jugadores En el manual, bueno, pues nos pone, depende del número de jugadores, la preparación, ¿vale? Para cuatro, pues sería colocarnos así, con un espacio de distancia Entre todos Y, bueno, a cada jugador, luego también le damos una lupa para que la ponga delante de sí Para, bueno, pues saber el color de ese jugador, ¿vale? Del peón Y nada, pues ya estaríamos listos para empezar la partida Estas fichas que tenemos aquí, ahora veréis para qué funcionan Se ponen al lado del bar Y empezaremos repartiendo, pues, tres cartas a cada jugador, ¿vale? Hay un total de doce Así que cada jugador, pues Tendría sus tres cartas Entonces, como veis, precisamente por eso, pues quitamos cartas Dependiendo del número de jugadores que vayamos a jugar, ¿vale? Y, bueno, esto es muy sencillito Simplemente, pues, el turno de juego es bastante fácil Vamos a coger nuestras cartas Vamos a mirarlas Y vamos a colocar una boca abajo, ¿vale? En el momento en que todos los jugadores la hayan colocado Pues se dará la vuelta a la carta Y se resolverá Es importante decir que hay una carta Que es la carta de vigilancia, ¿vale? Que en ese caso La carta se tiene que resolver antes que las demás cartas Si no hubiese la carta de vigilancia Si no se hubiese jugado El orden que se resuelve es ascendente, ¿vale? Es decir que esta carta tres Se va a resolver antes que la cinco Y luego que la ocho Y, bueno, vamos a buscar la carta de vigilancia La carta de vigilancia siempre está en juego ¿Vale? No es una carta que se vaya afuera Y, bueno, pues la vamos a tener Aquí, ¿verdad? Aquí lo veis Fijaros, la carta de vigilancia prioridad Vigilancia, pues nos pone prioridad, ¿vale? Como veis, pues no tiene un numerito Así que esto se tendría que resolver Antes de que se resolviese ninguna otra, ¿vale? Siempre y cuando hubiese vigilancia Y si no, pues ya os digo Pues en orden de abajo arriba Y bien, bueno, como veis Pues todas las cartas Estáis viendo que tienen aquí una iconografía Que indica, pues los diferentes movimientos Que podemos llevar a cabo La verdad es que es bastante clara la iconografía Y, bueno, básicamente lo que nos va a permitir Va a ser mover nuestro peón por el tablero, ¿bien? También es importante porque Donde acabemos el turno Vamos a ir levantando las diferentes losetas O llevando a cabo las diferentes acciones Entonces, al tener una mano limitada de tres cartas No va a ser siempre posible ir a donde nosotros queramos Así que tenemos que tener eso en cuenta Si acabamos en una casa Y estamos solos Podremos ver esa loseta nosotros Si acabamos en el bar Podremos coger de una a tres losetas Dependiendo de la parte que sean Es decir, aquí empezamos con los sospechosos Como veis, entonces cogeríamos De una a tres losetas de aquí ¿Vale? Estos son evidentemente los sospechosos que tenemos Y se los mostramos al jugador que nos dé la gana Se lo pasamos Y ese jugador nos tiene que decir Si ha visto alguno de estos o no ¿Vale? Entonces es una manera que tenemos para contrastar Luego esto lo daremos a la vuelta Y podremos interrogar por las armas Y si finalizamos en la policía Pues podremos llevar a cabo Podremos coger una de estas Y una de estas Y poner las que pensamos que nosotros son Lo resolvemos Y solo lo miramos nosotros ¿Vale? Es importante porque si nos equivocamos Nos quedamos fuera Y si acertamos Pues hemos ganado la partida Así que para todo esto Es para lo que nos vamos a mover El orden de resolución Es primero las casas Después sería el bar Y por último sería la comisaría Y como veis Es muy importante Tratar de avinar Dónde van a caer el resto de jugadores O cómo se van a mover También tener en cuenta Pues sobre todo Esa prioridad ¿No? A la hora de moverse Antes o más tarde Porque hay diferentes casillas Que pues nos afectan ¿Vale? Por ejemplo Pues con la prioridad de vigilancia Nos dice que si otro jugador Ha acabado en una casa Él solo Pues que podemos ver también Esa loseta En la que se encuentra él Y otras cartas Pues nos van haciendo Diferentes efectos ¿Vale? Como van cambiando Por ejemplo Pues las rosetas Se pueden llegar a intercambiar Es decir Que se pueden mover O sea que si otro jugador Pues piensa que se va a mover A una roseta En donde él no ha visto Pues juega una carta Que tenga una prioridad anterior Y bueno Esa roseta Cambiarla del sitio Y que ese jugador Aterrice en otro lado ¿Vale? Esa es un poco la gracia Del juego Y los movimientos Pues como veis Bueno pues son muy sencillitos Dos en contra Dos a favor De las agujas del reloj Uno en contra De las agujas del reloj Aquí podemos mover uno, dos o tres Evidentemente la carta Cuanto más alta es Más versátil suele ser ¿Vale? Tenemos otras cartas Que van Que nos permiten Mirar sitios Adyacentes Otras que nos Transportan al lugar Enfrente En definitiva Pues todo tipo de movimientos Que bueno Siempre vamos a estar limitados Por tener tres cartas Y jugar una ¿Vale? Así que ya os digo Esa es la esencia del juego Nosotros conforme Vayamos viendo a las casas Pues evidentemente Llegará un momento En que ya empezaremos A descartar Sospechosos ¿Vale? Y cuando tengamos toda la información clara Habrá que llegar a la comisaría Ser evidentemente el más rápido Y tratar de resolver Pues el asesinato Esta es la mecánica del juego No tiene nada más Hemos jugado una carta Así que nos hemos quedado Otras dos cartas en mano Cuando finalice la ronda Cogeremos la carta Que ha jugado el jugador Que se encuentra a nuestra derecha Y tendremos de nuevo Pues otras tres cartas Para jugar Y volveremos a jugar Una ronda más Y así es Y así es Todo el tiempo Hasta que un jugador Pues llegue a la comisaría Y bueno Pues acierte con el asesinato ¿Vale? Así que como veis Pues es un juego Bastante sencillito En el cual la gracia Es tratar de moverse Tratar de caer Lo más rápido En las casillas Que nos hagan falda Y bueno Pues un poco la picardea También de poder Alterar las losetas Moverlo Y que sobre todo Pues puede llegar A confundir a jugadores En plan de Si esa casilla Que he visitado antes La he visitado O no ¿Vale? Porque se ha ido Se ha ido moviendo Y nada más Pues todo esto Es lo que ofrece Este Small Detectives Que nos lo trae Zacatruz en castellano Vamos a ver Bueno Pues como han sido Las partidas Y un poquito Pues a quien puede Ir dirigido el juego Bueno Pues después Vamos a ver Como funciona Este pequeños detectives Como siempre Llega la hora De contaros un poco Pues como han sido Las partidas Ver las conclusiones Y ver sobre todo Pues a quien puede Ir dirigido Como veis Estamos hablando Un juego de investigación Un juego de deducción Bastante sencillito Un juego muy familiar En el cual El objetivo del mismo Conseguir averiguar Que ha sido de asino Y que arma ha utilizado Para llevar a cabo Pues su cometido En este caso Básicamente Lo vamos a adivinar A base de movernos Por el tablero A ir restrapando Las diferentes casas En estas casas Pues nos encontraremos Con el resto de sospechosos Y el resto de armas Que evidentemente Pues no han participado En la escena del crimen Entonces cuantas más casas Visitemos Más información tendremos Y más cerca Estaremos a descubrir Pues al sospechoso Bueno Pues del asesinato ¿Vale? En este caso Pues como podéis imaginar Nos la podemos jugar E ir a tiro fijo Tratando de explorar Pues todas las casas O podemos un poco Arriesgar Y si por ejemplo Pues tenemos El sospechoso claro Y el arma de crimen Duramos entre una o dos Pues nos la podemos jugar ¿No? Para tratar de averiguar Que arma ha sido Y esto es así Porque el juego En esencia Es una carrera Todo el mundo va jugando Los turnos Para así decirlo Son simultáneos Todo el mundo Elige una carta La carta se resuelve Nos movemos Y luego se van resolviendo Las losetas ¿Vale? Y evidentemente Pues el primer jugador Que resuelva El caso Va a ser Que haga en la partida Entonces a lo mejor Arriesgarnos un poco Sin todo el tipo De información Nos permitirá Por ejemplo Pues hablar antes En la comisaría Que cualquier otro jugador Siempre corriendo el riesgo De que si nos equivocamos Nos quedamos fuera de la partida ¿Vale? Y bueno Pues como veis Es bastante sencillito Simplemente pues Se limita a eso ¿No? El jugar una carta El moverse Y la picardía está Pues como os he dicho antes En la reseña Pues en mover las casas El tratar de Conseguir las cartas Que más nos interesen También por supuesto Tener cuidado con la carta Que vamos a jugar Porque esa carta Le va a ir el turno siguiente A otro jugador Y como veis Pues hay más cartas Que son más poderosas Que actúan a lo mejor más tarde Porque nos permiten Ir a donde nos dé la gana O hacer unos movimientos Pues tener más margen de maniobra ¿Vale? Y otras cartas Que a lo mejor son más rápidas Pero que son más limitadas Que nos permiten ir al lado A un sitio en concreto En definitiva Todo tipo de cartas Ya os digo que Bueno Pues la esencia está En saber jugarlas En el momento adecuado Para tratar de ir a Bueno Pues a todas las casas ¿No? Cuantas más casas recorramos Cuantas más efectivos Seamos con nuestro movimiento Y también Si somos capaces De sacar el mayor partido Al bar ¿Vale? Que a veces puede ser Pues información importante Por ejemplo Pues puedes coger Un sospechoso Que tú no hayas visto Enseñarse a otro jugador Y ese jugador Le ha visto Pues es como si lo hubieses visto tú ¿Vale? Entonces bueno Pues puedes jugar un poquito Con eso Y pues es eso ¿Vale? Un juego de detectives Muy simplificado Pensando pues Para el público más familiar Para el público más joven Así que Que no tiene ningún tipo de pérdida Que se juega bastante rápido Y que bueno Pues para echar el rato Pues puede funcionar bastante bien Admite hasta 5 jugadores Que se juegue todo a la vez A la hora de elegir carta De resolver las Bueno los movimientos Y las rosetas Pues hace que el juego También fluya bastante rápido Lo cual ayuda Dentro de lo que es Un filler de este tipo Y bueno Pues ahí creo que Cumple el cometido perfectamente No es un juego Evidentemente De investigación Al uso En el cual tendremos Que averiguar O deducir demasiado Pero sí que tenemos Pues cierto margen A la hora de tratar De arriesgarnos O no A la hora de resolver El caso final ¿Vale? Así que nada Si buscáis pues un juego Familiar Y para los más pequeños De la casa Pues este Pequeños Detectives Puede ser una interesante opción Ya os digo Funciona bastante bien Es divertido Ofrece bueno Pues lo que Realmente viene A presentar ¿Vale? Y no Bueno pues no tiene Dificultad alguna Así que nada Como siempre Espero que os haya quedado claro Como funciona el juego Que es de lo que Principalmente se trata Como veis es muy sencillito Básicamente es Bajar carta Resolver carta Resolver los ETA Y llegar al final de turno Que es coger la carta Que juega el jugador de la derecha Y si alguien pues ha resuelto Ese jugador puede ganar O perder la partida Y se juega evidentemente Hasta que haya una resolución ¿Vale? Si tenéis cualquier tipo de duda Pues como siempre Podéis preguntar abajo En los comentarios Lo que queráis Que estaréis Para responder a vuestras preguntas Y por mi parte nada más Espero que os haya ayudado Que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!